Hola, ¿qué tal amigos? Estamos transmitiendo en vivo y en directo este torneo nacional de Gushu, primer torneo nacional, y vamos a tener la participación de Gael, quien es competidor de San Cristóbal de las Casas, un buen competidor, honestamente, pues le toca su posición en lanza, que se están preparando, allá atrás están preparándose los demás compañeros, y bueno, tenemos aquí ya los jueces que están a punto de darle el inicio, nada más que están viendo la publicación de un puntaje de Gama, un competidor también de San Cristóbal de las Casas, que acaba de pasar. Bueno, como comentario, este primer torneo nacional, va a haber un selectivo. La publicación total para Gama Matos, 7.55, menos reducciones por cambio de direcciones, punto 80, 6.75. 6.75, vaya que sí se pusieron bien intensos, ¿no? Pero no han pasado a 8, ¿no? Vamos a ver qué pasa con Gael. ¡Vamos, Gael! ¡Venga, Gael! ¡Vamos, vamos, hijos! ¡Alma! ¡Vamos, Gael! Yo creo que el corazón ahorita está retumbando a todo lo que da, pero si así te enfocas, ya realmente lo único que haces es poner atención a tus movimientos y listo. Ni los ruidos, ni nada de ahí interrumpen buena técnica de bastón a los giros. Esta categoría es muy competida. Y pues es una categoría bastante fuerte, ¿no? Para competir a nivel nacional. Buenas posturas. Y acá estamos viendo la... Buena manejo fuerza. Hay que poner mucha fuerza en la manejo. Incluso bastante bueno, ¿no? Casi implacable. Y la velocidad y todo, yo creo que va a estar en un... Pues es que no han dado más de 7, tal vez un 8, sí, ojalá que dieron un 8 y ya veremos qué sucede. Y bueno, pues estamos en nuestro primer torneo de artes marciales, Kung Fu. Y gracias por acompañarnos. Luego les pasamos los datos de cómo quedaron. Y bueno, pues les deseamos lo mejor que tengan un excelente extraordinario de nuevo.